Se realizó la entrega de reconocimientos a 12 personas voluntarias de ayudantes turísticos de Mazatlán, mejor conocidos como Camisas Azules, por sus nueve años de labor altruista en la que voluntariamente dan la bienvenida y guían a todos los cruceristas que arriban a Mazatlán. Este grupo de 12 personas reconocidas son algunos de los fundadores de ayudantes turísticos de Mazatlán. Las personas que han estado por nueve años apoyándonos como voluntarios son las que iniciaron este proceso de voluntariado para recibir a los cruceristas. Hay que mencionar que durante el 2011, 2010-2011, en que tuvimos el peor problema de la salida de los cruceros de nuestra ciudad, este grupo de residentes, como bien lo dijeron ahorita, por amor al lugar donde viven, empezaron a hablar bien de Mazatlán, empezaron a hablar bien de nuestra ciudad, de nuestro destino y se pusieron de acuerdo para poder recibir a los cruceristas que llegaban. Y bueno, hay que mencionar algo muy importante, somos la única ciudad como un destino de crucero que tiene una amenidad de este tipo para recibir a los cruceristas. En la entrega de reconocimientos, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo en Mazatlán, David González Torrentera, informó que se buscará habilitar la línea azul para que sea incluyente y con esto reforzar la labor social que realizan los camisas azules. No existe en ningún otro lado una línea azul y ahora el presidente nos instruyó que la mejoráramos, que la hiciéramos incluyente, que pudiera cualquier persona con cualquier discapacidad caminar por nuestra línea azul y bueno, seguir reforzando este compañerismo que existe con nuestros voluntarios, los camisetas azules, los pitufos, como ellos dicen, ellos mismos lo dicen. Entonces, bueno, pues la realidad es invaluable, el apoyo que nos dan, como lo hemos comentado, es algo que realmente distingue a nuestra ciudad como un destino de crucero. González Torrentera comentó que estas actividades que realizan los ayudantes turísticos de Mazatlán favorecen mucho al turismo, ya que al brindarle estas atenciones los cruceristas buscarán volver a este destino en más ocasiones. Actualmente el grupo de voluntarios está conformado por 100 personas que reciben a los turistas para asesorarlos sobre actividades que puedan realizar durante su estancia y sugerirles algunos de los atractivos turísticos que tiene para ofrecer Mazatlán. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo.